Hola que tal, en el video anterior nos quedamos en que actualizamos el firmware al PLC de la revisión 1, fuimos hasta la revisión 24, en esta ocasión lo que vamos a hacer, vamos a poner una línea de código para ver cómo es que este PLC funciona, en el último video, cambiamos el firmware de la revisión 1 a la revisión 24 y también cambiamos la IP, también cambiamos en el video anterior la IP, no se va a utilizar, sigo conectado a través del cable USB, todavía estoy conectado usando el USB cable, ok, y ahora estamos en la remoto y vamos a ver lo que podemos hacer, hacer un poco de líneas de código, ok, vamos a ver, vamos a abrir el estudio 5000, Ok Back here Vamos a decir que es un proyecto nuevo Here let's tell this thing That is a new project New project Back here It's asking us which one Let's give it a name Black Black box Ok Rep Resist 24 What kind Of DLC Oops Wait 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 I got it wrong Got the emulator Seven Six Seventy Sixty 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 And black box And black box Oh Oh Ok Un pequeño error de mi parte Steak Steak Ok I'm going to label this black box Because it's inside the box Inside the box Porque está dentro de una caja Le vamos a llamar así Ok Tenemos el computador ¿Cómo podemos saber eso? Como podemos saber eso? Agile Comparations Instale Información L2 ER Ese es 24 No le vamos a dar ninguno That Si Esperamos Esperamos Let's leave it the way it is and let's wait a little bit Let's get it open 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 I Allow access Ok doki Here we are Aquí estamos El proyecto se ha hecho Ok Vamos ¡Gracias! Ok. Otro path. No hay un camino, no sabe. Communications, who active. Let's B. Let's get PLC. Let's charge it to... If we say go online, this is what is going to be happening. It's giving me an option. Download. Let's download. Vamos a bajar lo que tenemos, que no tenemos nada, no hemos hecho nada. Vamos a ver que sucede. Aquí nos está preguntando si lo queremos hacer de regreso en round mode. It's asking us to put it back in round mode. Let's say yes. Let's come here. Main routine. Nothing. Main routine, we don't have anything. Okay. Let's do something simple. You know. Simple starts tab. Let's make a couple new tags. Let's call this one dummy. Dummy test. Okay. Let's make this one a tint. Let's hit create. Here and tint. Let's say it's going to tint one. Drag and drop. Lo arrastramos. Lo pegamos. También aquí le podemos escribir. Pero... Hacemos lo mismo. We do the same. Let's put this one tree. It's there. Lo enviamos. Le decimos que sí. Let's test it. Bingo! Like it's working. Parece que trabaja. No hay ningún problema con el PLC. Like we don't have a single issue with PLC. PLC is good. El PLC está bien. Vamos a guardarlo. Let's save it. Okay. Back. And the PLC, we have two cards. CDs and links. Yo, yo, yo. Let me refer. icable. You have our values? No red. eso es todo por hoy todo funciona como manda como no hacer everything is working and the way it's supposed to bueno eso fue todo that's all see you guys in the next little video let's check here options what we get here let's see this one start vamos a llamar este start stop stop one Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video